y bueno me gustó de pescado con todo y ya son las 5 y 45 y 50 de la tarde nos encontramos aquí con esta maravilloso paisaje hermoso atardecer y nos encontramos también unos unos amarilleros las cuerdas en los espinales a ver que suerte tenemos estamos mirando en toda la palera para ver como nos van en los espineles y pendientes ahí porque es apenas comienza bueno señores mis amiguitos de pescado con todo vean, vamos a alentar esta hermosura ya, hermosura de platanote acá, para un amarillito a ver si me si me va venga lo duro porque he dicho, corpo de duro listo? miren esa belleza señores, que hermosura esta amarota como quedó provocativa pesca, pesca, tenemos una pesquita acá señores pesca, pesca muchachos, pesca, pesca está peleona, está peleona vamos a ver, vamos, vamos, vamos pequeña pero peleona es que las pequeñitas más peligrosas cuidado que va para arriba eso pequeñita pero peleona pequeñita está excelente ya pela está buena para el tolillo muchachos bueno la primera de la segunda revisadita son las 9 de la noche estamos revisando y vean esta es la primera captura de la de la segunda revisadita que pegamos es que tengo las manos es que tengo las manos, estoy como nerviosa me suelta 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 que belleza que hermosura está muy bonita gracias a Dios empezamos súper bien muchachos bueno mis amiguitos dejamos unas marotas aquí para los bagres o para un amarillo y está clavada al piso uy que chévere Dios mío ayúdanos a ver si está ay si ahí está parece que ahí está pesca 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 suave 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 uy si mis amigos wow una capa todo uy amigos está hermosa hermosa asegúrela cuchita asegúrela uy está pero agresiva oh trabaja trabaja la cucho está temblando está temblando está temblando bájense bájense para acá eso uy viejo excelente el de arriba lo doblaron ese amarillero si si arriba está doblado uy vean mis amigos ya había caído hace un ratico excelente ahí puede estar el amarillo el de arriba está doblado papá partieron la caña si ay dios mío y es un anzuelo amarillero claro el de arriba es un amarillo esperemos a ver mis amigos a ver con que es que nos tiene aquí la bendición este punto es bueno si mira si excelente por la paliza no tiene una arenca no pásame la si se ha muerto eh pasa una arenca nena esa esa ahí ya si se ha muerto no importa está acá eso es eso la aguita ahí la pone uy benditos amigos mis amigos vamos a tener una que ya está arreglada amiguitos vean ya está no tengo más o casi vamos a ponerla aquí ajá wow que bendición que belleza mis amigos vean está muy hermosa uy pero aquí aquí esperemos a ver vamos con su avena vamos con su avena suave suave vean mis amigos que bendición la capaceta que les iba a mostrar porque ahorita estábamos haciendo algo que no podíamos mostrar o sea estábamos en una palera mis amigos capaceta no barbiancho vean que belleza barbiancho tiene un tamaño excelente está bien bien ñoño está bien grandote vean bien hermoso está bueno mis amiguitos esta fue la revisada el resultado de la revisada de las 9 de la noche pero se vienen otras revisadas muchachos muy pendientes ahí porque vienen más revisadas donde vienen más pescados con la ayuda de dios nos va a ir súper bien ¿verdad Nerito? así es así es eso así es viene pescado pola doble muy pendientes muchachos bueno si hay pesca muchachos si hay pesquita a ver si habla como bonito si uy le quitó la cuerda espere espere ¿le vuelvas allá? suave suave si claro se la quita se la quito de la mano ¿no? ahí papi ahí ya cogieron la cuerda uy quedó para abajo vuelve y juega muchachos está agresivo agresivo ahorita carna ahí viene ¿otra vez? está peleón está peleón muchachos uy está peleón está peleón uy 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 oh vea pues qué pescadito está bien pero bien bravo la cuerda es que se abrió mucho hijo esa es la cuerda esa uy mis amigos ese pescado está pero bravo uy qué es eso no sé no sé es algo pero no sé pero está peleón atento muchachos atento ahí es el peleón córrese qué pelea una capaceta pero para ver pero qué casi que no así que no se deja ver ¿no? para pelear los bigotes o sea la tengo acá ya suéltala ya listo suéltala yo le tengo aquí tantito ¿ya? ¿acá ya? sí ¿ya? listo venga chicos el anzuelo no uy mis amigos estuvo bien peleoncita esa capaceta esta imagen enredada sí ya la muestro pareciera que él ha sido el primer pescadar ¿no? sí ahora sí ahora sí me metí un colazo un coletazo mire qué belleza uff hermosa 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 por eso estaba peleón peleoncita uff pero amor la ayudo déjala 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 que descanse eso no tome fuerzas bueno muchachos seguimos revisando porque eso está súper bueno ahí está el pescado mijo ahí está el pescado mire mire cómo estaba en la luga estemplado estemplado el pescado está para allá sí señor fíjense ahí fíjense ahí está estemplado estemplado yo le ubico acá espacio a usted sí sí acá el pescado está para abajo y los suelos son pequeñitos sí uy eso está grande ¿verdad? sí están suelos muy pequeñitos no sé qué será pero está grande Dios mío ayúdanos para que podamos eso está grande grandísimo diría yo uy cielo no sé qué será pero está grande manténgase ahí papá sosténgase ahí uy el aguaje que hace esto es grande no sé qué es pero es grande uy sí 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 no sé qué es pero es grande uy padre santo una raya ah sí no sé qué será grande vean una pata de raya señor vean eso vean eso mucha rayo está tuca ¿no? ah ya está tuca tuca ¿por dónde? no tiene cola ya no tiene cola eh sí la puya ya se la quitaron venga a ver alce alce está pesada vean es una raya uff uff ya se dice que era algo grande sí porque estaba chupando ah sí ya está tuca vean sí ya está tuca subámosla no se le ha nacido la puya otra vez y le van dando el caldo ay quítate ahí no tiene ¿no? no parece que no no, no tiene vean ah ya se la quitaron ya fue tuca ya ya fue cogida desde un tiempo ay pero también es que es con razón que es que chupaba ay mire ay mire ahí ella levanta su cola así chuce 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 ni qué mira que no tiene no vean ya la habían cogido vean le muestro está cicatrizante vean ya no nació otra vez ah no como pelitos en la punta vean si como chucitos vean ya la habían capturado en algún tiempo si y ahí han cortado la puya ¿por qué sería? vean listo bueno vamos a soltar este animalito pero aquí la pelea está peleando vean vamos a soltarle porque no se acuerda que no tenemos alicate si bueno muchachos vamos le mostramos cuando lo cortemos señores si vamos a soltarle el anzuelo de aquí y ahorita le mostramos la liberación muchachos mira señores ya ya la soltamos del anzuelito la cojo así con confianza porque como no tiene no tiene los chuzos porque si no vean lo bonita la rayita la tigra vean la tigra la tigra mire como ven las fosas las fosas vean y la pisa uno y la chusa uno una pisa y la chusa uno y así usted anda ahí para abajo escalcito así levanta el tuco olé vean como así bueno ahí vamos a liberar al animalito que se vaya bueno juiciosa no va a chugar para nadie pero aquí no tiene chuso ahí se jueve ahí se jueve de apenas escarbadero sacó tierra venas bueno se jueve la niña bueno señores nuevamente pesquita si pero necesito una carna de acá si ya la solté le gusta estas si ahí hay pesquita ahí hay pesquita cuanaduro uy está bonita si estamos carna mis amigos y hay otra pesquita muchachos pesca pesca hay pesquita alistémonos pues por si necesidad una dosis si de robador vamos no está en el último otra carnadita se le tiene otra carnadita se le tiene a ver cuál hay bueno muchachos ahora si viene llegó la hora la verdad muchachos a saber qué pescado es por ahí viene por ahí viene está dormidito se despertó uy si apúrele apúrele mire los bigotes está grandota está grandota subienda de barbianchos no se dejan subir suave entonces toca así si no ellas son delicadas para ellos es más bonito que se van ellas son fáciles de irse vean mis amigos ellas son muy daza a corco ya es muy durísimo entonces toca sacarle la piedra sacarle la piedra eso ya estaba ya estaba nada ya estaba cansada y así es que ellas son cansadas tienen una fuerza estos animalitos ya parece que era subienda de barbianchos ya hemos cogido varios si eso vean esa belleza vean muchachos el buen barbiancho uy viejo si yo no la he tenido si no la he tenido guante también le cuento pero me dio un trompadón en un pie pero no importa la ventana es que la tenía agarrado bueno muchachos seguimos revisando seguimos sacando barbianchos no puedo cogerlos también señores este fue el contenido el resultado final de la revisada de la una a la mañana miren mis amigos que hermosos barbianchos están criaditos los barbianchitos mis amigos ya mostraste el más grande si el más grande antes ese es el hijito no ese es un micuro también cayó ahí bueno muchachos a las 5 de la mañana les estaremos dando las otras capturas pendientes ahí muchachos no se despeguen del video y vienen capturas en cantidades van a ver que será pero ahí está muy chévere uy es un pescado como oscuro como negro si un yaque uy es un yaque papá es un yaque es un yaque bendito sea mi Dios es un yaque está bravo está bravo mírenlo mírenlo debe ser tan peligros mano que también controlese controlese un pescado volador un yaquecito hacía tiempos de los tiempos no miramos un yaque bueno mis amigos vamos a capturar yaque ahora tengamos esa belleza yaque la revisadita de la mañana excelente muchachos grande 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 jalanduro más grande más grande otro negro no le dije papá no le dije vea que era algo grande esta es la púa la puya chica adelante que haré yo que haré yo bueno ya está ya está es que se sacó de lindo es que no me voy a con la cala 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 cuidado uuuh este otro amigo vean esa vean mis amigos que tiene dos puyas con un laterno mío muéstrenle bien al lempo de puyas tocale la puya que belleza rayita bueno mis amigos vamos a liberar este animalito si mando la puya ya misma bueno amiguitos vean ya soltamos la rayita toca tener mucho cuidado con las púas vean ojalá de ahí donde van las púas y soltá con cuidado porque la enfermera la puede chusar a uno vean uuuh con la cala suéltela suéltela uuuh uuuh espere espere que estoy mal uy marrano ese es el agua si claro un peligro bueno muchachos tiene miedo listo mis amigos bueno una liberación más no la quería mostrar bien pero no es que hace mucha fuerza si señor tenemos pesca uy 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 quietico 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 déjalo quietecito de lo sano de lo sano que salga quédalo quietico que aquí está ay así si me gusta ese bichito cayó temprano si si ay quedó por fuera amor vean ay fue robado le mandó el lance y se agarró el cachete vean se agarró el cachete ese ya era para mi si ya estaba pronosticado mira soy tan chiquitico si que bueno 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 gracias a dios tengas el amor que yo sacaré la cama bueno mis amigos hermosa captura bueno amigos esta aventura ya llegó a su final si les gustó no olviden suscribirse comentar y darle like nos vemos en una próxima aventura